Muy buenos días, les damos de más, por dar la bienvenida, hoy día 20 de abril, para la apertura de propuestas de la licitación ADQ-LPL-006-2022, para la adquisición de tres camiones de chasis. A ver, lo cual pido tomarse de asistencia a nuestro secretario técnico para la verificación de columna. Adelante, licenciado. Ciudadana Mayolanda García López. Presente. Ciudadana Atanasio Ramírez Torres. Presente. Ciudadana Francisco Javier de la Torra Muñoz. Presente. Ciudadana Oscar Eduardo Romería Hernández. Presente. Ciudadana Carolina Sebastián. Presente. Ciudadana Renoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Jorge López Osa. Ciudadana Víctor Manuel Macías Padilla. Presente. Ciudadana José Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadana José 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 Padilla. Ciudadana Alberto Beníbalo Ramírez. Ciudadana José Jesús Landeros Cortés. Presente. Ciudadana Héctor Manuel Martín. Presente. Ciudadana José Luis Germán Torres. Ciudadana Fernando Franco Hacérez. Presente. Ciudadana Francisco Barba Zipulva. Presente. Me da una bienvenida a los representantes de las empresas. Gracias. De parte de Náratol Gaste. Su representante es Carlos Alexis Chávez. Presente. De parte de Equipos y Metal Mecánica de Occidente. Su representante es Presidente Yesenia Vázquez Hazel. De parte de Ingeniería Metálica. Me pido dar lectura al punto número 2 para la aprobación del orden del día. Bien. Orden del día. Punto número 1. Lista de asistencia y verificación del código. Punto número 2. Aprobación del orden del día. Punto número 3. Apertura de propuesta de la licitación pública local ADQL-PL-006-2022. Para la adquisición de testa mercesis. Punto número 4. Firma del arte de atractura de propuestas. Punto número 5. Clausura. Si están de acuerdo con la aprobación del orden del día. Les pido decirle levantar su mano. Muy bien. Se aprueba por unidad. Habiendo corum. Y se da por abierta esta reunión. Y los acuerdos que de ella emanan. Pasamos al punto número 3. Que es la apertura de propuestas de la licitación pública local ADQL-PL-006-2022. Para la adquisición de tres canales asís. Adelante. Adelante. Invito al ciudadano Carlos Alexis. Que me puede proporcionar los sobres. Por favor. ¿Necesitas estas también? Son las que me digan. Si no es la carta 3. Si es la... Sí. ¿Sí? ¿Puedo hacer así? No. Gracias. Gracias. Nos vemos en el sobre. La propuesta técnica. actas constitutivas actas constitutivas actas constitutivas actas constitutivas Carta 5, carta de compromiso en el precio fijo. Carta 6, de garantía de productos y servicios ofrecados. Constancia de situación fiscal. Expedida de la actitud de la orden de la orden de la orden de la orden. Carta 6, de garantía de la orden 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 de la orden. Carta 3, pizza de procuestas técnicas y económicas. Carta 2, se pasaron en el acto de gestación de facultades. Carta 1, gestación de bases. Anexo 2, nunca está en el cardo. La original del arte constitutivo la trae? No. Aquí no tienen la copia. Les muestro el sobre de la propuesta económica. La cantidad es de 5.062.596 pesos. 5.062.596 pesos. 5.062.596 pesos. 6.062.596 pesos. 6.062.596 pesos. 6.062.596 pesos. 6.062.596 pesos. 6.062.596 pesos. 7.062.596 pesos. 7.062.596 pesos. 7.062.596 pesos. 7.062.596 pesos. 7.062.596 pesos. 8.062.596 pesos. 8.062.596 mes. 10.102.596 pesos. 7.063. Fantasy VII eterno. 10.102.596 Tierra gelé. Agradecemos a la señorita Yesenia Másquez, por favor, con función a los sobres. Agradecemos 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 a los sobres. Gracias. 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 La propuesta económica de esta empresa sería de 7 millones 320 mil netos. Gracias. 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 ¿Aquipos metal mecánica de Occidente SASB? Conclusión de 7 millonesvic 교 Bien, retomando pues, la modificación ya se realizó para el acta. Quedaría de la siguiente manera, repito, la empresa número uno en este formato es Dualator Gaste Mex SASB por la cantidad total de 5.062.596 pesos, manera nacional, de acuerdo. Segundo proveedor es Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana SASB por un total de 7.320.000 pesos, de la neto, que es la que hicimos modificaciones y adecuaciones, de acuerdo. Siguiente proveedor, tercero y último, es Equipos y Metal Mecánica de Occidente SASB por 5.590.000 pesos, de acuerdo. Perdón, 6.590.000 pesos, una nacional de neto. Sí, el texto lo puedo corregir, es correcto, yo me equivoco, pero sí está por usted en la cintura. Bien, les pido si van a firmar sus propuestas para que participen la cantidad. ¿Se pueden hacer contigo? Está loca. Es... Ahí está, tengo boca. Gracias. ¿Pasa el duómetro? Gracias. 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 Si,aten más tiempo... Gracias. 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 Gracias.